Hay gente que se tiñe, preferentemente hay muchas mujeres que se tiñen y hay gente que se tiñe mucho y no hablo de intensidad del tinte, hablo de frecuencia de tinte, cuidado que eso también es complicado. ¿Para qué nos teñimos el pelo? Dos variedades, odio a las canas, canofobia completa y no quiero canas y entonces me tiño o como lo mío y es la moda, voy a cambiar de color porque eso me reinventa a mí misma y me siento más feliz con el bote de la marca de tinte que no iba a decir que casi se me escapa. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Pero claro, se empezaron a ver cosas raritas, sobre todo antes de los años 80, ya les digo yo que ahora los tintes han evolucionado y son mucho más sanos. Se empezaron a ver problemas de salud, pero esperen, esperen, ya que tenemos aquí la super pizarra, déjenme pintar un par de pelos, porque pintando un par de pelos que es medio pelo más del que yo tengo en la cabeza, ya verán cómo les queda claro. Vamos a ver los tipos de tinte y vamos a ver si esos tintes son o no peligrosos para la salud, porque todo lo que subyacía en estas preguntas es ¡Nostradín, es que me he enterado que el tinte del pelo da cáncer! ¡Ah, todo el mundo es citado! No, señores, tranquilos, tranquilos, vamos a ver. Primer pelo que vamos a dibujar, pelo normal y corriente, el que siempre dibujo con su papila, su pelillo, su glándula sebácea... Y vamos a poner en rojillo los vasos sanguíneos que tiene la dermis, el típico vaso sanguíneo que tiene por debajo la papila dérmica y otro vaso que haya por aquí. Vamos, les dije que iba a dibujar dos, bueno, vamos a dibujar el segundo y ahora vamos a entender por qué el doctorín se ha vuelto pelofílico. Aquí tenemos el mismo pelo, anda, el doctorín parece que hace fotocopias dibujando pelos, misma glándula sebácea y mismos vasillos, tengo un vasillo por aquí, por la dermis, otro vasillo que viene aquí y hace la V así guapina, que queda bien, no me digan que no queda bien, debajo el pelo y ahí lo tenemos. Vale, clave para los tintes, tipo de tinte, o es temporal o es semipermanente o es permanente. Nosotros vamos a ir a los dos lados del espectro, al temporal y al permanente. ¿En qué se diferencian? Yo lo tuve que ver, porque ya saben que yo de tintes... La idea es, el temporal, nosotros tenemos aquí a Paco el pintor, que se pone con su spray y se pone a pintar. ¿Y qué hace? Pintar la superficie del pelo... ¡Uy, la gorra! Me quedo sin gorra. Pintar la superficie del pelo, nada más. ¿Y qué efecto tiene esto? Aproximadamente ninguno. Es decir, pintar. El pelo sigue creciendo para arriba y la parte teñida sigue yendo para arriba. De tal manera que, ¿qué pasa? Que aparecen las molestas raíces. Pero aparecen en nada. Ahora les diré la frecuencia. No nos distraigamos en eso. Clave, los tintes permanentes. Uy, esos son los peligrosos. Ya les digo, antes de los años 80, permanentes... Antes de los años 80 eran más peligrosos. Ahora tienen menos componentes tóxicos. ¿Por qué? Porque tienen dos fases. Primera fase. Nos viene aquí nuestro currito con una espátula y nos rasca el pelo. De tal manera que la capa de la cutícula sale volando toda. Claro. Hombre, no lo rasca el tinte, de acuerdo. Es el peróxido de oxígeno, el agua oxigenada que tienen, que entonces lo que hace es decolorar el pelo antes de colorearlo. Pero es una primera capa que lo que hace es quitarle la cubierta. Nos lo deja más expuesto, claro. Pero luego viene, que se me olvidó la gorra, el currito fase 2. Que a este le voy a poner la gorra primero porque si no se me va a escapar. También con un spray. Pero con un spray del carajo. Es decir, este ya va con bombona, ya va con pistola, con presora. Mite un sprayazo del copón sobre un pelo previamente desprotegido porque lo hemos desteñido. De tal manera que sí, de acuerdo. El pelo sigue creciendo para arriba, pero toda esta cantidad de tinte cae para abajo. De hecho, por eso dura más, por eso es permanente. Y de gotear esos tintes, sobre todo con los compuestos nitrosos, nos pueden llegar a los vasos. Y cuando nos llegan a los vasos, ese es el problema. Es decir, estos no. Los permanentes sí. Les dejo regodeándose porque vamos a ver. Sí, sí, puede que haya problemas. Pero ¿cuál es el problema de los tintes? Porque claro, esos compuestos nitrosos muy buenos no son. Les recuerdo. Ahora son menos, son tintes más vegetales y por lo tanto no los tienen. Pero esos compuestos son los que luego se pueden acumular y nos podrían dar riesgo de qué. De dos tipos de cáncer. Linfoma no Hodgkin y cáncer de vejiga. ¿Y eso es cierto? No. No es cierto que no lo den, pero tampoco es cierto que lo den. Es decir, no tenemos de una manera fehaciente documentado que la gente que se tiñe mucho puede acabar teniendo un cáncer de vejiga o un linfoma no Hodgkin. La gente que se tiñó mucho en los años 70, 60, con unos tintes horrorosos, con unos tintes a veces que los hacía él o ella en casa, sí que puede tener algún problema. La gente que ha hecho tintes comerciales no. ¿Cuál es la frecuencia de tinción? La frecuencia de tinción es no se me tiñan todos los días ni todas las semanas. Tiñanse como mucho cada tres, cuatro semanas. Aquí tiene otros vídeos relacionados con este tema. Si quieres recibir aviso cuando aparezcan nuevos vídeos, suscríbase al canal y active la campana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!